Películas como X-Men y Chicago fueron filmadas en esta mansión, ¿lo sabías? Conozcamos Casa Loma en Toronto, provincia de Ontario, Canadá. Fue construida entre 1911 y 1914 por el empresario Henry Pellalt, inspirado en el castillo de Balmoral en Escocia. Hoy en día es uno de los lugares turísticos más populares de la ciudad de Toronto. En esta enorme casa de tres pisos encontrarás el gran salón, un conservatorio, 98 habitaciones, baños de la época, pasadizos secretos, torres con vistas de la ciudad, caballerizas, carros antiguos, jardines, ropa de inicio del siglo XX, objetos históricos y mucho más. Además, puedes atravesar la alfombra roja y llegar a un museo de cera que recrea las escenas de películas que fueron filmadas en Casa Loma, como X-Men, Niñera Prueba de Balas, Chicago, 54, etc. Incluso puedes tomarte fotos con celebridades y saludar al actual presidente de Canadá. Como siempre, hay una tienda de regalos. En diciembre ofrecen diversas actividades y atracciones por motivo de la temporada navideña. La decoración y la iluminación son espectaculares. Para más información, ingresa a casaloma.ca y los puedes seguir en Instagram, Facebook y X. Casa Loma es un mágico lugar que debes conocer al visitar Toronto. ¡Lo recomiendo!